Muy buenas tardes, queridos y dontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Colten. Es un gusto para mí presentarles a Lucas Beric, director Colten para Latinoamérica y Caribe. Muy buenas tardes, Lucas. ¿Nos escucha? Hola, Diana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, queridos y dontonautas que nos están acompañando. Quería agradecerles por la fidelidad, por acompañarnos en cada una de estas ediciones, otra vez con récord de asistencia. Y continuando con este Colten School y Forum en casa, esta versión adaptada a las realidades que nos tocan vivir. Antes de pasar a la conferencia, me gustaría una reflexión, compartir con ustedes. Más temprano que tarde, las fronteras se van a volver a abrir. Más temprano que tarde, los aislamientos o las cuarentenas van a culminar. Y ahí nos vamos a estar enfrentando a un nuevo desafío. Este nuevo desafío es el desafío de la nueva pandemia, nuestra nueva pandemia, la pandemia del temor, la pandemia del pánico. El pánico que en principio de la mano de la falta de información y también impulsado hasta cierto punto por medios de comunicación y periódicos sensacionalistas que no hacen más que desinformar, tirando a la sociedad información mezclada, desordenada, desorganizada, muy poco responsable, contando a los muertos uno por uno, día tras día. Y esto genera más pánico, más temor que concientización. Entonces, entendemos que es nuestra responsabilidad en todos los niveles y desde donde nos toque, nuestra responsabilidad lograr brindar este tipo de información de forma seria, de forma responsable. Por eso, en el marco de este Colten School y Forum, es que le pedimos, en este caso al licenciado Nicolás Sótola, que desde su experiencia como especialista en el tratamiento y el control de infecciones en el consultorio, nos pueda ayudar a través de su conferencia a organizar un poco esta información. Creo que juntos, de forma responsable, tenemos que vencer esta pandemia de la desinformación. Tenemos que tomar precauciones, cuidados, pero al mismo tiempo saber comunicárselo a nuestros pacientes para que entiendan que el tratamiento odontológico no tiene ni debe ser un foco de contagio de este virus o de los próximos virus que vengan. Esto depende de nosotros y más allá de cualquier tipo de interés comercial que podamos tener. Es hacer lo que nos toca, de forma seria, de forma profesional, pero por sobre todas las cosas de forma responsable. Por eso, hoy nos tomamos este espacio para que el licenciado Nicolás Sótola hable sobre, en la era del coronavirus, control de infecciones en la consulta dental. Nicolás es especialista técnico en control de infecciones de la firma SciCAN en Toronto, Canadá, especialista técnico en materiales dentales por parte de Colten, disertante internacional sobre materiales dentales, tanto en universidades, congresos, a lo largo de toda Latinoamérica. La idea es que juntos venzamos, logramos vencer a esta nueva pandemia que es la pandemia de la desinformación. Así que, sin más preámbulos y agradeciendo a todos los que están aquí presentes, vamos directamente hasta las oficinas de Nicolás Sótola para que por favor avance con su conferencia. Nico, ¿nos escuchás? Sí, muy bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Adelante la audiencia, nuevamente récord, es toda tuya. Adelante. Éxitos. Muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión de eForum en casa de Colten. Y para mí es un gran placer unirme a este eForum con este formato novedoso de mantenernos en nuestras casas. Agradeciendo a Colten Latinoamérica y en especial a Lucas Beric, quien me acaba de presentar, un gran amigo de muchos años, pero a la vez un compañero con el que hemos andado mucho estos caminos de la ontología en Latinoamérica. Al igual a todo el equipo de Colten Latinoamérica que nos está escuchando y por supuesto a todas las escuelas que usualmente nos acompañan en las sesiones del School e Forum. También quiero agradecer a COA Internacional porque esta sesión de conferencias, dentro de esta semana de conferencias, está organizada por COA Internacional en México, así que muchas gracias ya al equipo. Sé que Gaby está ahí dentro del panel y todo el equipo de COA, gracias por la invitación también. Sin más preámbulos voy a pasar a la conferencia de hoy, que como nos decía Lucas, se llama La era del coronavirus, control de infecciones en consultorios dentales. Básicamente lo que les quiero contar como introducción es que SAICAN es una división de Colten, es una nueva división de Colten adquirida en 2018, y que es el especialista en control de infecciones. A través de esta compañía Colten se transforma en especialista también en control de infecciones, y lo que les voy a contar es un poco un baraje de información que tiene esta compañía, en conjunto con diversas instituciones de carácter público, dentales y médicas de todo el mundo, que hacen este mensaje conjunto que les quiero pasar. Una especie de resumen de información que anda dando vueltas, como Lucas bien decía, organizar un poco la información y tratar de trabajar en conjunto con ustedes, con cada uno de los dentistas en Latinoamérica que nos permitan, para tratar de transmitirles este mensaje de una forma clara y precisa. Es un poco el objetivo de la presentación. Y por supuesto, empezando por el COVID-19, el coronavirus, tenemos que empezar a hablar sin duda de las cosas que ya todos sabemos, pero bueno, no porque todos las sepamos no vale la pena reforzarlas. Sabemos que el origen de este virus fue en Wuhan, en China, en un mercado de animales vivos comercializados para alimentos, ahí se han cruzado diversas especies de animales con diversos virus, y eso ha definido en el famoso COVID-19 que se ha contagiado a un paciente cero, al primer paciente humano, y a partir de ahí se transformó en una epidemia, que luego se transformó en esta pandemia. Esta pandemia ya involucra a más de 160 países de nuestro mundo, por eso justamente por su carácter global la llamamos pandemia, y hay aproximadamente 2 millones de contagiados y 11.000, 12.000 muertos, si no siguen las cifras día a día, lo único que hace es preocuparse por demás, como decía Lucas, así que es solamente un pantallazo de lo que está pasando a nivel global. Por otro lado, el tipo de virus es un virus encapsulado, después vamos a repasar puntos que son virus encapsulados o no encapsulados, son diferentes, de alto nivel de contagiosidad, o sea que es muy fácil de ser contagiado, de ser transmitido de persona a persona, pero también tiene muy alto nivel de susceptibilidad, lo que implica que es fácil de inactivar, es tan fácil de contagiar como de inactivar. Entonces tiene algo malo y algo bueno a la vez, tenemos que conocerlo bien para tratar de entender cómo inactivarlo de forma efectiva. Por otro lado, los síntomas son los síntomas básicos que están presentes cada vez que aparece esta enfermedad, es fiebre, tos seca, problemas respiratorios, y un detalle muy importante que puede contagiar durante la incubación, o sea sin síntomas, entre el día 2 y el día 14. Por eso en todas las medidas gubernamentales de todos nuestros países hablan de esos 14 días de cuarentena, si uno tiene riesgo, si uno ha estado en contacto con pacientes que se les ha detectado el coronavirus, o ha viajado a un país donde hay altos índices de contagios, entonces esos 12 o 14 días aparecen por esta razón en cuanto a los síntomas. En cuanto al contagio en sí, es exponencial. Hay dos tipos de contagio, el contagio lineal, que va contagiando de uno en uno, y el contagio exponencial donde se va multiplicando por el doble la cantidad de contagiados. Eso hace que las curvas sean muy altas, sean muy agresivas, y por eso escuchamos todo el día en la tele que hay que aplanar la curva, hay que allanar la curva, eso implica tratar de que todo lo que se vaya a contagiar, se van a contagiar igual, pero la idea es que se vaya distribuyendo en el tiempo esos contagios para aplanar un poco la curva, bajarle esa agresividad a la curva. ¿Para qué? Para tratar de que los sistemas de salud de cada país puedan atendernos en el caso de que nosotros nos contagiemos. Por supuesto, a mayor edad, también mayor riesgo, como hemos visto, tiene un alto índice de mortalidad en personas mayores a 65, 70 años. Por otro lado, las formas de este virus, las formas de contagio, esto es según, después vamos a entrar puntualmente en la odontología, esto es según la vida general, nuestra, no como odontólogos, pacientes o trabajadores de la odontología, sino como ciudadanos. El contagio es directo por el aerosol emitido por las vías respiratorias, o sea que el virus es aerotransportado a través de la saliva o de la sangre, si vamos al caso dental, o a través de la saliva, simplemente al hablar, al toser o al estornudar. Y también existe el contacto indirecto, que no es a través del aire, sino que es a través de las superficies que han sido contaminadas por una persona que tenía el virus, o que tiene el virus. Y por último, el índice de prevención. Todas las medidas gubernamentales atienden a aislamiento social, distanciamiento entre personas, medidas de protección personal, e higiene de manos. Básicamente esas son las características más importantes de la prevención que sacó cada uno de nuestros países a la población en general. Pero vamos a la transmisión y un poco las recomendaciones de esa transmisión y de contagio para evitar el contagio en el consultorio dental. Nos llevamos muy puntualmente a nuestro ámbito. Estos datos están basados en datos internos de Saican como compañía. También de un estudio muy interesante del International Journal of World Science, de la doctora Jean Peng, publicado a través de ese journal. Y también de las normas de prevención en consultorios dentales que aparece en la página de CDC. Es una de las entidades más importantes en lo que tiene que ver con control de infecciones en Estados Unidos. Llevado todo eso, vemos que hay diferentes formas de propagación en la consulta dental. La primera es el aire, como decíamos hace unos minutos. En los consultorios, los pacientes abren su boca, tenemos procedimientos dentales, tenemos aerosoles que se generan de esos procedimientos dentales con el paciente, con la boca abierta. Saliva y sangre que con la velocidad de las piezas de mano llegan a largas distancias de la boca del paciente. No pensemos simplemente que salpica un poquito en el pecho del paciente donde tenemos ese babero o esa compresa. No, esto llega a distancias de 4 o 5 metros quizá de la boca del paciente por la velocidad de rotación que tiene la pieza de mano que ustedes están utilizando. Entonces esas partículas quedan flotando en el aire. Acá hay una discusión importante y todavía no hay estudios al respecto, pero esa flotación en el aire es por unos minutos nada más, en lo que se sabe hasta ahora. No se mantiene en el aire por mucho tiempo, porque el virus está contenido por esas partículas de saliva o de sangre que tienen peso, entonces por su propio peso caen. Al caer, lo que contamina definitivamente es la superficie donde cayeron y no el aire. Entonces ahí vamos a hacer una salvedad después de unos minutos. También el contagio es por ingreso a través de las mucosas de los odontólogos o de las asistentes. Manos contaminadas, se lleva a la mucosa, se lleva a la boca o se respira directamente y ahí se establece el contagio. En las salas de espera también, los pacientes tienen aerosoles, lo mismo, pero con habla o estornudo o tos porque no está la pieza de mano en la sala de espera impulsándola, o sea que las distancias son más cortas. Y las partículas, como no están flotando tanto tiempo en la superficie, lo importante también es desinfectar la superficie donde caen. Entonces el contagio de otros pacientes o del personal de la clínica son propicios en un ambiente donde hay una persona contagiada que no mantiene el distanciamiento social. Por otro lado, la propagación indirecta, que no es por el aire, es a través del contacto con superficies o el contacto con instrumentos contaminados. El COVID puede persistir activo en superficies de metal, vidrio o plásticos, fíjense que todo lo que hay en el consultor oriental está relacionado con superficies rígidas, desde dos horas hasta tres días. Eso implica que no solamente hay que limpiar entre paciente y paciente, sino al final del día hay que descontaminar, porque esas superficies de áreas clínicas o las áreas de procesamiento de instrumentos o las áreas de espera de los pacientes o los instrumentos mismos contaminados pueden mantener esa contaminación hasta tres días. El contagio es por contacto a través de las manos o de las guantes que han tocado la superficie contaminada y después entran a la mucosa de ese doctor, de ese odontólogo, de ese asistente, a través de sus guantes contaminados o sus manos contaminadas. En cuanto a las medidas de control de infecciones recomendadas en el consultorio dental, ya sabemos cuáles son las vías de contagio, estas son las medidas. De nuevo, esto es un raconto de tópicos que fueron discutidos en diversas instituciones y fueron publicadas en sus webs a la vez de nuestra experiencia como compañía. Indicaciones de atención, es muy importante, hoy hasta ayer era solo emergencias dentales, aquí en Argentina salió una nueva normativa en donde pueden atenderse pacientes de forma preventiva, para tratamientos solo preventivos, no a atenciones regulares. De todas formas, esto se va a ir flexibilizando con el tiempo, en la medida que se vaya levantando de a poquito el aislamiento, o sea que lo importante es verificar la reglamentación particular de cada país o de cada ciudad y respetarla. Entender cuáles son las normativas por las cuales debemos trabajar. Por otro lado, identificación de potenciales pacientes. Hay que consultar obligatoriamente al paciente si tuvo fiebre, si tiene tos, si ha tenido en los últimos 14 días contacto con alguna persona que lo haya tenido, por más que él no represente síntomas. Entonces ya después de tener la prevención en sí de todo lo que sale de su boca, debemos entender exactamente qué es lo que ha vivido ese paciente en los últimos días para entender si tiene alto o menor riesgo de haber sido contagiado. Por otro lado, el aislamiento social. Establecer una distancia o un distanciamiento entre pacientes y personas, tanto en las salas de espera como en espacios comunes, que vamos a hablar después. Evitar los tiempos largos de espera, es muy importante. Y tratar de programar un poco mejor las visitas, más espaciadas para que ese espacio de tiempo sea menor. Así se cruzan menos en el consultorio, por supuesto. Higienización de manos de odontólogos y pacientes, por supuesto, esto es como la vida cotidiana, el lavado con jabón bactericida, no hace falta nada especial, simplemente un jabón bactericida es suficiente antes y después de cada paciente, incluso después de haberse puesto guantes. O sea, siempre se sacan los guantes entre paciente y paciente y se higienizan las manos igual. Por otro lado, medidas de protección personal para odontólogos y asistentes. Ahí está toda la protección personal, que en Estados Unidos se llama, en inglés se llama PPE, guantes, barbijos, antiojos, gorra, uniforme descartable, lo vamos a ver después más en detalle. Soluciones de peróxido, perdón, enjuague bucal antimicrobial, es muy importante, como en soluciones de peróxido de hidrógeno al 1%, o bidón al 0,2, que reducen la carga de microorganismos en saliva. Eso no quiere decir que mate los microorganismos, simplemente reduce la cantidad. Eso minimiza las posibilidades de contagio. O sea, no es una barrera del 100%, pero sí sirve. Otras soluciones, como clorexidina o alcohol, no son tan efectivas. En varios países han vertido diferentes versiones, en donde otras soluciones pueden ser efectivas. La verdad es que no lo sabemos, porque todavía no hay estudios conscientes al respecto. Pero sí sabemos de la povidona y del peróxido de hidrógeno. Por otro lado, el aislamiento con goma dique, por supuesto eso lo hacemos para todo tratamiento restaurador o adhesivo, porque el aislamiento es una forma de mantener nuestro tratamiento con un resultado óptimo. Esto implica que si lo hacemos para algunos tratamientos, hoy lo deberíamos hacer para más tratamientos, para hacer una barrera que separe al paciente y sus aerosoles del operario. Y extremar también el manejo de residuos patológicos, por supuesto. De vez que lo manezcan, cada uno tiene su sistema, sus proveedores, simplemente asegurarse de que funcione bien y en correctos tiempos. Y por último, dos puntos que son críticos, a mi entender, por eso lo dije al final, es la limpieza y desinfección de superficies. Se trata de un procedimiento estricto de limpieza y desinfección de las superficies que hayan estado en contacto con el paciente. Y esto implica no solamente la parte clínica, el sillón, salivadero, cabezal, asiento, respaldar, apoyar, brazo, foco, todo lo que está alrededor de ese paciente durante un tratamiento, sino también implica las áreas de procesamiento de instrumentos. Las mesadas donde tratamos el instrumental, donde se lava, donde se alpica, donde se enjuaga y demás, hay una serie de contaminantes muy grandes, eso debe estar también desinfectado. Y por último, las salas de espera, que es el lugar donde está el paciente previo a que entre la atención dental específicamente. Y el último punto, muy importante también, es la limpieza, desinfección y esterilización de los instrumentos. Esto parecería obvio, pero me gustaría recalcarlo muy bien, porque los procedimientos hoy en día en Latinoamérica no son los óptimos, no en todas las clínicas, por supuesto, pero en gran parte de las clínicas no se tiene demasiado conocimiento en sí de las esterilizadoras, de las autoclaves y cuáles son los procedimientos correctos. Los voy a tratar de repasar junto a ustedes en unos minutos. Esterilizamos todos los instrumentos en lavadora, perdón, lavamos y desinfectamos todos los instrumentos, primero en una lavadora por ultrasonido o en una lavadora de termopresión, ya vamos a ver las diferencias, o también lo podríamos hacer manualmente, aunque eso no es lo ideal, porque no se asegura la desinfección completa, por supuesto, pero tampoco se asegura que no podamos tener un accidente con un corte o demás con un instrumento contaminante, para la persona que lo esté lavando, por supuesto. Y después esterilizar todo el instrumental de vuelta, incluyendo las piezas de mano, vamos a hablar de eso puntual, en autoclaves de clase B. Las autoclaves de clase B tienen bomba de vacío, vamos a ver las diferencias más tarde, pero recuerden ese término, autoclaves de clase B. Con los controles químicos o biológicos regulares para garantizar la esterilidad, hay controles que nos permiten entender cómo están funcionando nuestras autoclaves. En conclusión, la odontología está mucho más preparada para prevenirse del contagio por transmisiones de sangre, o sea, virus que vengan por sangre, y no tanto por las partículas serotransportadas. Debemos trabajar juntos, odontólogos, asistentes, pacientes, y también compañías del rubro del control de infecciones, para tratar de que podamos tener un control mayor de esos virus que vienen por partículas serotransportadas. Esa es la clave. Esta información, junto con el resto de la información de la presentación y de generar la que está siendo difundida por organismos internacionales, les quiero compartir. ADA, una institución muy importante, American Dental Association de Estados Unidos, que publica información de diferentes instituciones especialistas en control de infecciones, como la OSAP, o S-A-P, muy importante hoy día. Todas tienen en su página central información de COVID, o sea que pueden entrar y verificar esto que les estoy diciendo con todo gusto. Por otro lado, el CDC, que es el Center for Disease Control and Prevention, es una institución muy importante también, porque es la que controla todas las enfermedades en sí, en el área médica y dental, en Estados Unidos. Y por último, como resumen, en la página de SICAN tenemos un sector específico del Nobel Coronavirus, en donde hay un resumen de cada una de las publicaciones importantes de cada una de estas instituciones, incluyendo la OMS, la Organización Mundial de la Salud. O sea que pueden entrar a cualquiera de estas y empezar a surfear un poquito y empaparse de información certera. Vamos a hablar un poquito del control de infecciones en sí, más allá del COVID. Y les quiero contar un mínimo repaso de los microorganismos para empezar a entender con qué estamos lidiando. Las bacterias pueden ser vacilos como la tuberculosis, diclococos, estetococos, papilococos, diferentes formas y tamaños. Los virus, como el coronavirus, por ejemplo, en este caso el COVID-19 que nos está atacando a la comunidad mundial. Las influencias, los refriados, sarampión, varicela, papera, piruela, HIV, todos son virus, algunos encapsulados, otros no encapsulados. Hongos, pide atleta, levadura, cándida es la típica, histoplasmosis, por ejemplo, en los pulmones. Esporas, que es el cuarto de estos microorganismos que nos podemos encontrar en un consultorio dental que traen tétanos, antrax, botulismo y otras enfermedades generalmente de contacto aéreo. Y esos virus o esas bacterias y esos microorganismos en general tienen una cadena de infección. Y voy a repasar un poquito solamente para hacer una base de conocimiento. El agente infeccioso, o sea cualquiera de estos cuatro, virus, bacterias, hongos y esporas, entra en contacto con un reservorio. Ese reservorio es una persona que lleva el virus, es el agua, es la comida, por ejemplo, en el caso de las salmonellas, algo infectado en la comida, algo infectado en el agua, los cocos en el agua, o las personas que llevan virus, bacterias diversas. Esos reservorios, de esos reservorios se pasa a lo que se llama un portal de éxito. Ese portal de éxito es a través de qué elemento o de qué forma salen de ese reservorio que es la persona. Puede ser sangre, secreciones, aerosoles o la piel. En este caso del COVID estamos hablando de aerosoles. Otras enfermedades pueden ser piel, sangre o secreciones. Por otro lado, en los portales de éxito tiene que ir sí o sí a una forma de transmisión. Hablamos recién de las dos formas de transmisión del COVID. el contacto físico con una superficie, por ejemplo, que está contaminada o el aerotransportado. O sea, respiramos y nuestras mucosas absorben un virus que proviene de otro reservorio, que es otra persona que está enfrente de nuestro. Por otro lado, los portales de entrada a esa nueva persona, a ese nuevo reservorio que se está contagiando en ese momento, es la membrana mucosa, es el sistema respiratorio, el sistema digestivo o la piel rota. En el caso del COVID, estamos hablando del sistema respiratorio y de la membrana mucosa. Esos son los portales de entrada del COVID en nuestro organismo. Y por último, el huésped susceptible, o sea, alguien que tenga alguna inmunodeficiencia, o sea, que tenga algo por el cual se hace más riesgosa su contagio, tenga enfermedades crónicas, sistemas cardiológicos, por ejemplo, cirugías previas o simplemente la edad, como es el caso del COVID. ¿Qué pasa? Este huésped susceptible se puede hacer menos susceptible a través de la vacunación. Y ahí, a través de esas vacunaciones, es donde logramos que el huésped sea menos susceptible y el contagio sea menor. Lamentablemente, estamos lejos todavía de una vacuna, pero ya vamos a tener buenas noticias al COVID. Esa es la cadena de infecciones. Por otro lado, unos términos adicionales que son importantes de entender dentro de un control de infecciones correcto en un consultorio dental es la limpieza, la limpieza, el lavado, la desinfección y la esterilización. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia básica radica en que la limpieza es una acción física de limpiar la suciedad o una mancha a través de un movimiento. O sea, es la acción de fregar, digamos, la limpieza. En cambio, el lavado a la acción de fregar se le suma una solución o agua con una solución que genera una eliminación para una ausencia de gérmenes, como la llamamos. Eso es el lavado. Es diferente a limpieza. Por otro lado, una desinfección que tiene que ver con el mismo accionar de lavar y de limpiar, pero es un proceso físico o químico que mata e inactiva a los agentes patógenos. O sea, mata a las bacterias, virus, hongos, osporas, o los inactiva. Porque algunos no están vivos, entonces no se los mata, sino que se los inactiva. Y por último, la esterilización, que es el proceso de destrucción de todas las formas de vida de un instrumento. De una forma válida y comprobable a través de los testeos, de los controles biológicos y de la mía de las impresiones de cada ciclo que hacemos en el consultorio del TAC. Pero ¿qué pasa? ¿Puede estar estéreo en un alimento que no fue limpiado, que no fue lavado? La respuesta es no. Lo que se esteriliza es la superficie. Entonces, si hay una gota de sangre y esterilizamos la superficie de la gota de sangre, lo que hacemos es una muerte superficial de esa sangre a través del calor y el vapor de la esterilización, pero adentro, esa gota microscópica de sangre sigue teniendo virus y ese virus está activo. Entonces, la limpieza, el lavado y la desinfección son tan importantes como la esterilización. La esterilización no reemplaza a los otros tres. O sea, es una cadena de pasos y no es solamente algo que tenemos que tener en cuenta con la esterilización. Dentro de este control de infecciones, lo que hemos desarrollado a través de SAICAN es una propuesta de consultorio seguro. Basándonos en toda esta información que recibimos y que trabajamos con las instituciones internacionales, hemos determinado qué se consideraría un consultorio seguro hoy día para poder mantenernos con un estándar de prevención alto en los consultorios dentales. Por eso, este loguito lo van a ver seguido en la presentación del consultorio seguro y trata de diferentes tópicos. El primero del control de infecciones es el distanciamiento social. Ahora los vamos a ir desarrollando uno a uno. El segundo es la protección personal. El tercero es el aislamiento absoluto. El cuarto es la desinfección de superficies. Y el quinto y último es el procesamiento de los instrumentos. Son cinco sectores especiales en donde si podemos garantizar un control de infecciones apto, vamos a estar diciendo que nuestro consultorio es seguro y que tenemos un control de infecciones apto para esta circunstancia que nos tiene el día de hoy. El primero es el distanciamiento social. Ese distanciamiento social tiene que ver sobre todo con la sala de espera porque dentro de la clínica es muy difícil ustedes mantenerse lejos del paciente porque tienen que atenderlo, tienen que estar cerca de su boca. Entonces estamos hablando de tratar de antes de que entre el consultorio dental tenga un distanciamiento social. Ahí vemos el consultorio con dos pacientes con una estricta distancia entre ellos tratando de no llenar las salas de espera por supuesto. Ahora vamos a ver diferentes formas de hacer este distanciamiento social de una forma correcta. Primero, evitar la congestión de pacientes en una sala de espera. Separación de dos metros entre ellos siempre. Sistema de espera segura. Hemos visto en diversas instituciones que recomiendan por ejemplo que los pacientes se esperen en sus autos y el asistente le manda un mensaje de texto diciendo ya puede subir. Siempre hay un paciente en sala de espera, un paciente siendo atendido y el otro espera afuera. Así prácticamente no se cruzan. Es una buena forma. Otros doctores tienen diversas salas y pueden ir haciendo esperar a los doctores diversas salas que por ahí no se usan en este momento. Pueden hacer esperar a esos pacientes en diversas salas hasta que es el momento de ser llamados. Es algo inteligente. Por otro lado retirar revistas, adornos, cualquier cosa que haya en la clínica de cada uno de ustedes que pueda tener contacto con una persona y que después la pueda tocar la persona siguiente y favorecer el contagio. Por supuesto hay doctores que trabajan apenas llegan, están llegando los pacientes por emergencias y demás tratamientos, se les pone un barbijo como prevención, se le ponen guantes, se le ponen hasta cobertores de zapatos. Está muy bien, suena, en este momento suena un poquito exagerado porque si nosotros mantenemos las superficies limpias, no importa si ha sido contaminada porque después se van a limpiar. Pero todo suma, nada resta, entonces tengo que decir que vale la pena. Hay otros que rocían en el consultorio con diferentes soluciones de amonio cuaternario, por ejemplo, ahí también tampoco estamos demasiado de acuerdo porque eso genera una contaminación, una irritación de mucosas, son tóxicas esas soluciones, entonces preferimos que el virus caiga y atenderlo cuando está en el piso que tratarlo cuando está en el aire. Total, de todas formas no va a ser más de una hora que va a flotar ese virus. Algunos estudios hablan de 30 minutos, otros de dos horas hablamos de una hora promedio, el virus va a caer por su propio peso y ahí lo vamos a atender cuando caiga en la superficie. Entonces la limpieza y desinfección de la superficie se hace una característica fundamental para estas áreas de las salas de espera y no nos olvidemos de los sanitarios porque la sala de espera también incluye sanitarios en donde los pacientes utilizan mientras están esperando. El segundo punto importante es la protección personal. Ahí vemos a nuestro personaje, nuestro doctor que tiene sus gafas de protección, tiene su barbisco, tiene sus guantes, pero vamos a ver los diferentes elementos que ayudan a esa PPE que es el equipamiento de protección personal que protege al trabajador de la salud de microorganismos o de otros materiales potenciales de infecciones. Esa es la definición institucional de lo que es el PPE. Nos protegen de membranas mucosas, de vías respiratorias y de piel. ¿Y cuáles son? Bueno, para operarios, o sea, para dentistas, para asistentes que trabajan en el área clínica es sin dudas un barbijo o un tapabocas, en los países tiene diferentes nombres, o si no, máscaras de protección facial. Aquí vemos a la derecha un barbijo que se llama Protecta de la marca Proeco de Colten, marca alemana. También vemos el famoso N95 que es el que hoy día más se recomienda para potenciales infectados. Como no sabemos quién está potencialmente infectado o no, es bueno tener un N95 para los tratamientos porque es el más seguro, pero también pudiéramos reemplazarlo con un buen barbijo triple capa, ahí tenemos una tabla también de la CDC en Estados Unidos donde el N95 es uno, pero después aparecen los de nivel 3, nivel 2 y nivel 1. A medida que vamos hacia arriba en esta tabla vamos a ver menor capacidad de bloquear a esos microorganismos, tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera. Entonces por eso el N95 o uno tipo 3 como el Protecta de Roeco son los ideales. Pero muchos dentistas a pesar de que es muy incómodo están empezando a trabajar con máscaras protectoras que es la que tenemos a la izquierda, esa máscara protectora está por encima del barbijo y previene todavía más. Es muy difícil trabajar, se va a ver, no también ustedes trabajan con la vista o sea que es muy difícil, pero bueno, es una protección absoluta, no van a tener ningún tipo de riesgo de contagio usando eso y un barbijo, junto con guantes, anteojos, gorro y bata. Y este simpático doctor que nos acompaña es el doctor Manuel Espinosa de El Salvador, un gran amigo que me ha compartido esta foto en una emergencia que hizo la semana pasada y ahí vemos que tiene un cubre cara, o sea una máscara facial, también tiene barbijo, tiene unos anteojos, una gorra, guantes y muy importante, una bata descartable. Hay muchas batas dando vueltas, algunas muy costosas, tipo de cirugías, parecen de astronautas. Está muy bien si lo quieren usar, pero la clave es que el ambo que van a tener puesto no lo usen de paciente en paciente, sino se lo van a tener que cambiar entre cada paciente. Entonces la idea es usar el ambo tradicional, cubrirlo con una bata descartable, que es la opción más económica que tenemos, la bata de cirugía, y a partir de ahí tratar al siguiente paciente con una nueva bata de cirugía, descartable, siempre manteniendo el ambo debajo. Sin esos trajes espaciales que por más que sean muy protectores de ustedes, van a contagiar a un paciente del otro si es que hay un contacto porque van a estar infectados o va a haber contaminación cruzada. Entonces la recomendación es algo descartable. Por supuesto también para los pacientes hay una forma de prevenir, hablábamos de las barreras de protección del sillón dental, hay una especie de barreras, hay una línea muy completa de RECO y también de CROSTEX, un montón de marcas tienen estas barreras de protección que se ponen a los cabezales del sillón, a los respaldales, a los apoyabrazos, a los diferentes elementos del sillón para proteger de que lo que salpique quede contenido por ese elemento descartable, después se descarta todo entre paciente y paciente y tenemos un área segura para el siguiente paciente. Es genial, si lo pueden comprar lo tienen, si no saben que limpiando la superficie y desinfectando la superficie, por más que no tengan protecciones, vamos a lograr evitar la contaminación cruzada de un paciente al otro, sin dudas, y también a los asistentes y dentistas de esa clínica. También el encuadre vocal, como decíamos, es una barrera para protegernos de lo que pudiera contaminar al paciente. Y por último, el aislamiento, el aislamiento absoluto, tan importante para los procedimientos restaurativos, vamos a, por supuesto, extenderlo a todos los procedimientos que podamos para tratar de bloquear todos esos contaminantes que provienen del aerosol del paciente y que van a estar contenidos dentro de la goma dique. Por supuesto, hay que volver a limpiar todo el área igual, porque algo puede pasar antes o después o durante el tratamiento con goma dique o dique de ule, pero en realidad vamos a estar protegiendo gran cantidad de esos aerosoles a través del aislamiento. Vamos a tener una conferencia al respecto prontito en esta sesión de conferencias. Por supuesto, dentro de la línea de Colten están los diques de ule, flexidam, los morados, famosos, y también las grapas de colores que se llaman fiesta, pero hay múltiples marcas, y Freddy, otras marcas importantes de goma dique, que lo importante es usar goma dique de una buena forma para tratar de lograr ese aislamiento importante. Por otro lado, tenemos el tercer punto que es la desinfección de las superficies. Esa desinfección de las superficies tiene que ver con varias áreas dentro del consultorio. Perdón. Voy a poner el puntero. Lo que pasa es que cada vez que pongo el puntero me cuesta después cambiar la diapositiva, por eso... evita usarlo. Tenemos un área clínica muy grande, ahí donde está el sillón dental, hay una mesa de arriba, hay una mesita donde se llevan los instrumentos, está el salivadero, las mangueras, y demás, está el sillón con el paciente, y la silla que usan ustedes o taburete para el trabajo clínico. Pero esa no es la única superficie clínica que tenemos que desinfectar, como hablamos también, toda el área de procesamiento de instrumentos, es muy importante también desinfectarla posterior a un tratamiento dental. Entonces, esas superficies clínicas tienen un ciclo de uso de esos sillones, tanto por las superficies rígidas de las mesadas, tienen un uso clínico inicial, ese uso clínico lo vemos rojo, todo lo que es rojo es contaminado. Después pasa por un área de limpieza, la limpieza muchas veces se hace en conjunto con la desinfección, y luego el mantenimiento de ese área que tiene que ser sí o sí mantenida a lo largo del tiempo. Es un ciclo que debemos repetir luego de cada uso clínico en nuestras superficies. Entonces, esa limpieza generalmente en muchos consultorios se hace con una especie de balerina, decimos acá en Argentina, pero es una marca, es una especie de paño limpio de cocina, entonces con ese paño se le pone algún desinfectante, se le pone algún blanqueador, un bleach, lavandina, además, y con eso se limpian las superficies en muchos consultorios. También existen unos paños estilo Clorox, estilo Ayudin, aquí también en Argentina, son diferentes marcas de paños, pero que controlan, o sea, limpian y desinfectan solo los bichos, por llamarlos de una forma simpática, que están en las cocinas y en nuestros baños, no los que están en el área dental, que son diferentes y están en diferentes concentraciones también. O sea que le ponemos una gran cruz roja, no deberían limpiar su clínica, su superficie con este tipo de desinfectantes. La segunda opción son desinfectantes un poco más relacionados con el área médica y dental, que son los desinfectantes en base a monios cuaternarios o también en base a cloro, tiloclorox u otras marcas, son desinfectantes de grado bajo, de grado hospitalario bajo, entonces no nos van a matar todas las bacterias y todos los virus que tenemos en el consultorio. Pudieran servir mucho mejor que nada, pero definitivamente no es lo que requerimos en una consulta dental. El tercer grupo es el que realmente requerimos y es los desinfectantes de grado medio, que generalmente vienen en wipes, toallitas humedecidas o también vienen en una solución que se rocía a través de un spray. Esa solución puede variar, hay en base a alcoholes, hay en base a monios cuaternarios, hay en base a peróxido de hidrógeno, después les voy a contar las diferencias. Cualquier marca está bien siempre que sean de grado medio y siempre teniendo en cuenta las contraindicaciones de cada una que lo vamos a ver. Pero en definitiva le ponemos un tilde verde, eso sería lo mínimo que necesitamos en un consultorio. Por otro lado, si hablamos de la desinfección, tanto con los paños que usamos al principio como las soluciones esas de galón, no tenemos desinfección, no podemos garantizar el 100% de la desinfección, que sería el segundo paso, mientras que en los desinfectantes hospitalarios de grado medio sí lo vamos a lograr. Vamos a tener una desinfección y le ponemos un tilde verde. Por otro lado, esas bacterias, virus, hongos y esporas que vimos al principio están armados, están organizados en una especie de pirámide y la cobertura de los desinfectantes nos va a dar diferentes grados de desinfección. Aquí yo les pongo tres grados de desinfección. Fíjense, el grado bajo, hacia abajo en la pirámide están las más susceptibles, quiere decir, las más fáciles de inactivar, mientras que en el lado alto de la pirámide y de la punta están las menos susceptibles, por ende, las más difíciles de eliminar. Entonces tenemos primero los virus envueltos, y fíjense que aquí aparece la influenza, el coronavirus, nuestro COVID, es bastante sencillo de inactivar. Así todo, no es fácil, pero es bastante más sencillo que otras. Bacterias vegetativas, como por ejemplo salmonera, hongos, cándida y otros hongos, y algunos virus no envueltos, es lo que inactiva los desinfectantes de grado bajo, pero no es suficiente porque las micobacterias y el resto de los virus envueltos, como polovirus, norovirus y rotavirus, solo los podemos inactivar a través de un desinfectante de grado medio, el segundo escalón. Ese desinfectante, en el caso de la derecha, para la línea Sightstand, se llama Optin 33 TB, el TB tiene que ver con tuberculosis, porque si mata tuberculosis sabemos que estamos hablando de un grado medio que va a matar, por supuesto, todo lo que está debajo. Así que es muy efectivo también contra el coronavirus. Por otro lado, de alto grado le agregan las esporas, que solo son necesarios en áreas hospitalarias de cirugía, quirófanos, o sea que no son ultra necesarios para lo que es el consultorio dental y además no existen por ahora paños con aniquilación de esporas. Por otro lado, hay que tener en cuenta el tiempo de contacto. Sabemos que los productos desinfectantes tienen una solución, esa solución se esparza sobre una superficie a través de sus paños y ese tiempo de contacto es el tiempo que tarda en ser efectivo para inactivar ese microalí. Ahora, ¿qué pasa si el tiempo de evaporación es mayor al tiempo de contacto? ¿Qué quiere decir? Que el tiempo que se mantiene sin ser evaporado es mayor al área de contacto, al tiempo que necesita para inactivar el virus. Eso es correcto. Y eso lo vamos a ver en el estudio de Johnson & Diversity aquí a la derecha, lo vamos a ver con el peroxido de hidrógeno. La línea roja, la barra roja, es el tiempo de secado, de evaporación, es mayor al tiempo de desinfección. ¿Qué pasa en todos los demás? Es al revés. La línea azul es más alta que la línea roja. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo de evaporación es menor al tiempo de contacto. Entonces, se va a evaporar mucho antes del tiempo que necesitamos para inactivar ese microalí. Entonces, ahí tenemos muchos componentes que son inefectivos, lamentablemente, para matar todos los virus, bacterias, hongos. Por otro lado, los desinfectantes de uno o dos pasos. Este es un estudio un poco largo, no lo voy a mostrar en profundidad en otra ocasión con gusto, pero lo que tratamos de determinar acá es la cantidad, perdón, del doctor John Molinari, publicado en el Dental Advisor a través de un test de Matix de Siemens, es un test de la compañía Siemens que determina la cantidad de proteínas que quedan en una superficie después de ser limpiada. Si ustedes miran los azulejos que hay ahí arriba a la derecha, van a ver que algunos están blancos por completo porque fueron limpiados y a la vez descontaminados, pero algunos están blancos también y pueden estar infectados a pesar de que están limpios. Si ustedes ven las paletitas, las cinco paletitas abajo a la derecha, van a ver que solo una quedó amarilla que es el índice de que no hay ningún tipo de proteína, quiere decir que no hay ningún tipo de sangre, estos azulejos fueron manchados con sangre bovina, entonces esa sangre fue eliminada y a la vez fue descontaminada en un solo paso. El resto de los desinfectantes que tenemos aquí en las botitas se marcó verde o verde amarillento, lo que quiere decir que no pudo desinfectar por completo porque no pudo eliminar por completo la sangre, entonces quedaron proteínas. Eso nos implica que si lo pasamos en una mesada y hay sangre o hay saliva, puede haber todavía virus activos. Entonces, la conclusión de este estudio fue que Optin fue el Optin de Saicamp, fue el único paño desinfectante que limpió y removió las proteínas al 100%. ¿Qué les estoy diciendo? No que los otros no lo hagan, sino que los otros requieren dos pasos, uno para limpieza, un wipe, una toallita para limpiar, un segundo wipe o toallita para desinfectar. Por otro lado, la protección para odontólogos y pacientes es muy importante, odontólogos, asistentes y pacientes y en la odontología tenemos tres tipos de advertencia de los productos, esto tiene que ver también con el transporte, que tiene que ver con el símbolo de advertencia que es nocivo si se ingiere, tóxico, si se inhala, nocivo en contacto con la piel, reacciones alérgicas, el segundo es inflamable, quiere decir que es corrosivo con los metales y también causa lesiones oculares en los humanos y por último, corrosivo, o sea, quiere decir que es oxidante que puede intensificar el fuego que es un gas convulente o inflamable. Estos tres símbolos están presentes en diferentes productos dentales que ustedes consumen, adhesivos, generalmente, algunos cementos, en algunos incluso desinfectantes de superficie como estamos hablando y otro tipo de productos dentales. ¿Qué es lo que les voy a mostrar en esta tabla? Un pequeño resumen, yo lo hice con las tres marcas que más veo presentes en el mercado y lo que les transmito es simplemente una tabla comparativa sin ánimo de defender a nadie, solamente comparando Optip de Colten con Caddy Wipes de Care y Sunny Cloth de PDI. Saikan tiene dos productos Optip, ambos son de peróxido de hidrógeno acelerado, los dos primeros de la tabla, ambos son para un paso solo, o sea, pasamos una toallita y es suficiente para limpiar, descontaminar en el mismo paso. Hay una opción que tiene un minuto de tiempo de contacto, es más rápido, y el otro de tres minutos de tiempo de contacto que es el que vendemos aquí en Latinoamérica que se llama Optin33TB, el que tiene en la foto a la derecha. No tiene ninguna marca de peligro y eso es porque es peróxido de hidrógeno acelerado, no se trata de ningún componente volátil como alcoholes ni tampoco ningún elemento de amonio que son tóxicos, entonces no tiene ninguna marca de peligro, eso ayuda al transporte y ayuda a que no tenga que protegerse para utilizarlo porque es inuco para nuestro organismo. Por otro lado, también es compatible con las sillas dentales y con las superficies, mientras que otros son bastante agresivos y las tiñen, las decoloran, y si ustedes, algo muy interesante, si ustedes revisan en cada una de las etiquetas, va a tener un registro de EPA. EPA es una institución de Estados Unidos que se dedica a registrar, a clasificar y a determinar la efectividad de los desinfectantes en general, de la área médica y de salud. Y fíjense que determinaron, hicieron una lista que después se las voy a compartir de los elementos de los desinfectantes que realmente están certificados para inactivar el COVID-19. Los dos de Saika nos dicen sí, así que los Optin siempre van a ser una buena garantía para ustedes de calidad de desinfección. Por otro lado, los CaviWipes, hay dos versiones, CaviWipe 1, CaviWipe normal, tienen amonio cuaternario y alcohol, uno es de un solo paso, el otro es de dos pasos, uno es de un minuto, el otro es de tres minutos de tiempo de contacto, muy buenos, tienen marcas de peligro, eso significa que tienen que usar cecillos y con barbijos, con guantes, para poder, obviamente, evitar el contacto con las mucosas. No son tan compatibles con los sillones, después de cierta cantidad de uso se puede ir descolorando el sillón o se puede ir requebrajando, por eso se recomienda después de dos o tres días de uso, limpiar con agua y jabón para retirar todos los remanentes que deja el amonio cuaternario sobre las superficies, que también en algunos casos manchan las mesadas. El peroxido de hidrógeno que les contaba antes se descompone en agua y oxígeno, entonces no tiene ningún remanente agresivo. Y si ven en el registro de EPA, el KYQ1 es muy efectivo contra el COVID-19. Por otro lado, las marcas Anicloth, que también es muy conocida en nuestra Latinoamérica, tienen amonio cuaternario o amonio cuaternario con alcohol, uno de un paso, hay otros de dos pasos, tres minutos, dos minutos, fíjense que todos son muy parecidos en los tiempos y demás, son materiales peligrosos, hay que usarlo con recaudo, también podrían daniar de alguna superficie de los sillones y en sus etiquetas vemos que uno, el AF3, es efectivo contra el COVID-19, mientras que el super o el plus, las versiones violeta, morada o roja, no son efectivos contra el COVID-19. En estas páginas que tienen aquí debajo, pueden verificar esta información en la página de EPA o en la página de Health Canada en el Ministerio de Salud de Canadá. Y eso mismo, no tengo ánimo que lo vean, sé que la tipografía es muy pequeñita, pero les hice un print de mi pantalla para que vean de dónde saqué los datos, tanto de los de Saican como los de Metlex como los de PDI. Acá está toda la información de si son o no aptos para el coronavirus. Igual la página del Health Canada, el HC. La recomendación, revisar siempre el registro EPA y chequear en la web siempre de EPA o de Health Canada que son las instituciones que se dedican a clasificar estos desinfectantes de superficies. Este es el Optin que les contaba, en algunos países ya está disponible y en otros va a estar disponible pronto, pero adicional a todo lo que hace un desinfectante tradicional, podrían desinfectar impresiones con el Optin, acá tenemos una foto de dos impresiones con una silicona President de adición y vemos el Optin líquido, eso se pone en un recipiente con spray, se rocía sobre la impresión una vez que esté incorporada, se la deja actuar a tres minutos y evitamos mandar esa impresión contaminada al laboratorio, nos olvidamos siempre del laboratorista pobre que recibe todos los bichitos de la consulta dental, así que en este caso lo mandamos absolutamente desinfectado. En las instrucciones de uso es muy simple, si tuvieran el de paños, se saca un paño, se pasa sobre la superficie de una forma consistente, no empujando ni presionando, está muy embebida la solución, o sea que no tiene problemas de mojar la superficie y se descarta, muy simple. Si usaran la solución en galón de cuatro litros, en un botellón de cuatro litros, rocían el paño, un paño blanco, podría ser un Kleenex, un rollo de cocina, algo limpio, no rocían la superficie, sino que rocían el paño, lo pasan igualmente que el otro sobre la superficie, lo dejan actuar tres minutos y lo descartan. Es muy simple de usar. Y vamos al último punto con respecto a los caracteres de consultorio seguro, los valores de consultorio seguro que les nombraba al principio, y es el procesamiento de instrumentos. Aquí ustedes ven en el dibujito que todos estos dibujitos tan gentilmente los hizo Kualumpur, el equipo de Kualumpur acá en Argentina que nos hace todos los videos y demás, pronto van a tener un video con todo esto que vamos a publicar en redes. Acá ven una lavadora por ultrasonido, Biosónica, acá ven su lavado su canilla con su tina, tiene diferentes nombres según los países, muchos países conectados, entonces hay que cuidar el vocabulario. Por otro lado, una lavadora de termopresión, que ahora la vamos a ver, algunas autoclaves a la derecha y el área de estoqueo de instrumentos. Y en el medio está, por supuesto, el área de empacado. Ahora vamos a dividir el área. Entonces, cuando hablamos del proceso de control de infecciones en instrumentos, antes yo les gusté este ciclo, pero para las superficies, ahora lo vamos a ver para los instrumentos. Tenemos un área de uso clínico, estamos haciendo una, perdón, estamos haciendo un uso de los instrumentos en el área clínica, hacemos un enjuague de esos instrumentos, es muy importante ese enjuague, ahora lo vamos a ver. Luego hay un paso de limpieza, que muchas veces viene en conjunto con la desinfección y otras veces no. Hay una esterilización y después hay un almacenaje que tiene que garantizar esas características de esterilización para poder mantenerse en el tiempo y saber que cuando vamos a usar de vuelta los instrumentos se mantuvieron estériles. Todos esos ciclos los vamos a resumir con fotos para que quede bien claro. El enjuague típico que hacemos en los consultorios dentales es una bandeja metálica o un tupperware plástico, no importa el recipiente, todos están bien, está perfecto, el problema es la solución en donde embebemos. Siempre tiene que haber un enjuague previo a la limpieza, porque si los instrumentos que tienen sangre, yesos y demás, ustedes saben bien que si se secan es muy difícil después de limpiar. Cada vez que terminan lo ponen adentro de un tap pero dentro de algún recipiente lo cierran y lo mantienen con un líquido. ¿Por qué eso tiene una X roja? Porque lo que no tienen que usar es gluteraldehido y lamentablemente lo que más se vende en Latinoamérica, lo sabemos por estadísticas comerciales, es el gluteraldehido. Entonces, espero que al escuchar esta charla puedan entender las diferencias entre el gluteraldehido y las otras soluciones. El gluteraldehido no solo daña los instrumentos con el tiempo, los corroe, sino que no es para nada efectivo para todos estos virus y bacterias que estamos tratando en el consultorio dental. Entonces, los invito a evitar usar el gluteraldehido y usar en su lugar un enzimático o un germicida. No importa la marca, no importa el origen, si es enzimático, si es germicida, lo que hace es matar absolutamente todos o casi todas las bacterias y virus que tenemos presentes en el consultorio dental, en el ambiente de pacientes. No importa qué usen, qué recipiente, eso es lo de menos. Lo importante es la solución, tiene que ser enzimático, germicida, no gluteraldehido. Y por último, pudieron usar alguna lavadora especial como esta, que es una especie de lavavajillas para de grado médico dental, en donde pueden mantener los instrumentos constantemente encuagados, o sea, constantemente con agua y un jabón, hasta que se complete la cantidad de instrumentos que van a poner en la lavadora y iniciar el ciclo de lavado. Es una forma de mantenerlos encuagados también. El siguiente punto del ciclo es la limpieza. Generalmente, en muchas clínicas se ve asistentes cepillando los instrumentos. Esto no solo es inefectivo, o sea, no garantiza el 100% de limpieza de los instrumentos. según la conciencia con la que le haga el operario puede ser mayor o menor el grado, pero no es nunca al 100%, es muy difícil y a la vez no tenemos ningún elemento como enzimático germicida que esté ayudando, generalmente se hace solo con agua, o sea, que es muy inefectivo. Por otro lado, el limpiador ultrasonico, o sea, cualquier tina de ultrasonido, ahí tienen una foto de una biosónica de Colten, pero pudiera ser cualquier marca, lo que hace es, luego de estar encuagado por un tiempo, limpia. Ahora vamos a ver la forma, pero limpia, elimina toda la suciedad de los instrumentos. Y también las lavadoras de termopresión, o la Hydrex de Saikan, esa lavadora, por supuesto, también logra la limpieza absoluta de los instrumentos. O sea, los dos de abajo tienen un tilde, el de arriba tiene una crucesita roja, tratemos de evitarlo a la medida que se puede. Por supuesto, algo es mejor que nada, pero si podemos lograr al 100% mucho mejor. La desinfección, que sería la tercera parte de este ciclo, no existe la desinfección completa, como les decía, si hacemos cepillado manual y usamos neutral de hidro para enjuague, no tenemos desinfección. Si usáramos una lavadora de cortasonido, sí tenemos desinfección, de nuevo, no importa la marca. Y por último, si usáramos una lavadora de termopresión, también tendríamos desinfección. O sea, que le damos un tilde verde a las otras dos. Y el punto quizá más crítico es la esterilización. Una crucesota roja grande para las estufas a seco, lamentablemente sabemos que existen muchas todavía en Latinoamérica y lo que generan es calor, calor como si fuera de un horno, calor seco, que no es efectivo para matar todo lo que tenemos que matar en un consultorio dental. Está probado que no lo es. Genera calor, a veces hasta daña a los instrumentos y encima no tenemos garantía absoluta de esterilización. Nuestra recomendación, mía, personal y también de las entidades con las que estuvimos trabajando en conjunto este reporte, es que no utilicen estufas a seco. Claro, me voy a comprar una autoclave, ojo, también tengan cuidado en qué autoclave se compran y ahí me van a insultar también un poquito porque les voy a decir que las clases N no deberían ser aptas para odontología y sin embargo se venden. Les voy a contar un poco más de las clases N pero grávense esta palabra, por supuesto consultenlo con otros especialistas en sus países, no tomen mi palabra como válida solamente, pero ahora les voy a mostrar la normativa europea sobre las clases N y se van a dar cuenta de la diferencia con las clases B o S. Fundamentalmente las clases B le ponemos un tilde verde porque son las que garantizan el proceso completo de esterilidad en un consultorio dental siempre que se haya cumplido por supuesto el lavado o desinfección previa. Entonces vamos a tratar de tener siempre en las clínicas unas autoclaves de clase B. Ese es el flujo de instrumentos, fíjense que yo divido no importa qué tan grande qué tan chico qué tan recto o angulado sea el área de procesamiento de instrumentos en sus clínicas, van a tener un área sucia un área donde están los instrumentos contaminados tinas, canillas, lavabos, lavadoras por ultrasonido lavadoras todo eso salpica genera nubes, suciedad debemos aislarlo del resto debemos tener un área 2 que es el área del paque donde debe estar dividida quizá con un acrílico transparente hablamos en profundidad de esto pero un acrílico que se pare para que ustedes donde empacan no es el lugar donde estén lavando no pueden empacar al lado de una pileta porque se contamina lo que están empacando entonces tienen que separar las áreas y después el área 3 es el área de esterilización donde están nuestras autoclaves y ahí tenemos un área estéril completa que incluye con el área 4 la almacenada tiene que garantizar las mismas condiciones que el área de autoclavado esas son las 4 áreas importantes y cuál es la oportunidad de esto al final de la frase hacerlo visible a los pacientes imagínense que si ustedes están subgestionados con esto del COVID-19 sus pacientes también yo como paciente también y ustedes como paciente también si tienen que ir a visitar a un colega por un tema dental la verdad es que les da valor a la inversión muestren a sus pacientes que han mejorado sus áreas de tratamiento de instrumental que han logrado un flujo de instrumentos y que ese flujo de instrumentos se garantiza a través de estos 4 pasos y de productos que sean óptimos para hacer ese tratamiento de equipos que sean óptimos denle la oportunidad a los pacientes de verlo porque van a quererlo y no lo van a poder esconder le van a preguntar cómo esterilizan cómo limpian cómo lavan porque hoy día todo el mundo sabe de virus acuérdense con este COVID todos aprendimos de virus lo que tenemos que garantizar no importa cómo ni de qué forma es la seguridad del proceso la predictibilidad del proceso la eficiencia en el proceso de limpieza de instrumentos y la conformidad o sea el cumplimiento de las normativas locales o internacionales esa es a grandes rasgos la indicación entonces en estos equipamientos para limpieza y desinfección entrando a la última parte de la conferencia vemos que hay lavadoras por multasolido yo les dije que cualquier es válida la diferencia entre las lavadoras por multasolido es que todas el primer día limpian bárbaro no importa si vienen de China de Estados Unidos de Canadá o de Europa el tema es a la semana a los 15 días a los 3 semanas a los 3 meses o a los 2 años se van perdiendo eficacia las baratas las económicas las de mejores marcas les van a garantizar una vida útil mucho más larga y efectiva entonces el proceso central de un lavador de multasolido no importa la marca son transductores uno, dos o tres transductores que son una especie de motorcitos que están debajo de la bacha de la parte metálica que generan una vibración eléctrica de la electricidad vibran y eso genera burbujas en el agua y esas burbujas generan microexplosiones que explotan contra el instrumental eso hace que cualquier mancha de saliva sangre de yesos o demás que pudieran estar suces los instrumentos se remuevan salen es la limpieza no es la desinfección pero a la vez ese agua tiene una solución enzimática o hermicida a veces basadas en borax y alcohol isopropílico otras veces en peróxido de hidrógeno como la de Saicard todo lo que es Saicard desinfección es peróxido de hidrógeno el resultado es la limpieza y desinfección garantizada con protección de instrumentos y de nuevo les digo no aglutar al leído baja eficiencia de limpieza y corrosión de instrumentos yo les muestro dos modelos pero saben que ustedes pueden comprar cualquier marca siempre y cuando sea una marca segura Biosonic UC150 hay otros modelos esta próximamente se lanzará en Latinoamérica hay una pequeñita que se llama UC50 con sus soluciones carmicidas o enzimáticas UC32 y UC30 o bien StatClean con su Optin 28 StatClean es una lavadora de Saicard canadiense y tiene su solución en base de peróxido de hidrógeno cualquiera de estas o cualquier otra es apta lo importante es lavar y desinfectar por otro lado existen lavadoras de termopresión ¿qué es eso? me dirán es ese famoso lavavajillas que Saicard tiene en su línea que se llama Hydrim que viene en un tamaño para mostrador y un tamaño más grande para bajomesada y tiene dos o tres brazos de lavado como si fuera una lavavajilla que tira agua a altísima presión con una limpieza muy efectiva y una solución que es como un detergente que no tiene espuma para no dañar a los instrumentos sino dañar a las superficies es un lavavajillas que adentro está revestido por hacer inoxidable o sea es de grado médico entonces por eso hago como la broma de lavavajillas que en realidad es un equipo de lavado médico odontológico ahí pueden poner cassettes o instrumentos sueltos es para grandes clínicas que tienen gran generación de instrumentos junto con su jabón que se llama Hit Ultra ese jabón que no genera espuma la Universidad de Buenos Aires aquí en Argentina hizo una inversión muy fuerte y hoy tiene un centro de lavado que es modelo para toda Latinoamérica los invito a verlos cuando quieren y hablamos con las autoridades que son grandes amigos y quizás alguno está escuchando han instalado cuatro de estas lavadoras para que sus estudiantes nunca más toquen un instrumento con sus manos no lo laven con sus manos sino que lo laven de una forma segura tanto garantizando su integridad como también garantizando la limpieza excesa de sus instrumentos por otro lado vamos a hablar de autoclaves que es el último punto las autoclaves que yo les decía clase B bueno que es un autoclave en esencia es un equipo que genera vapor de agua a gran presión como tienen ahí en la definición con temperaturas entre 121 y 134 grados dos tipos de ciclos que pueden ir alternándose de acuerdo a las necesidades durante un tiempo determinado para producir una desnaturalización de las proteínas de los microorganismos o sea no matamos los organismos sino que se hace una desnaturalización perdón de sus proteínas y eso hace que se inactiven algunos mueren otros nunca estuvieron vivos lo importante es inactivarlos que deriva de su destrucción total las clases B le agregan una bomba de vacío para asegurar la penetración en las bolsas y los paquetes y garantizar el secado el resultado esterilización garantizada de instrumentos con una clase B ahora les voy a contar sobre la norma de Europa de la Comunidad Europea la pueden googlear se llama 13060 pero eso no es pública hay que pagarla tiene que pagar una compañía una institución o demás yo me robé un print de pantalla de un colega y acá les pongo el print de pantalla de la norma de la Comunidad Europea y en esa Comunidad Europea está en inglés a la izquierda se lo voy a traducir al español pero hay autoclaves de clase B clase N y clase S ¿qué es cada uno? pasamos al texto de la izquierda y van a ver clase N se clasifica de acuerdo a los test de la norma de la Comunidad Europea C y fíjense esto muy importante esterilización de material simple instrumentos metálicos sólidos sin embolsado ¿qué quiere decir esto? instrumentos metálicos sólidos sin embolsado sólidos significa que no son huecos o sea no podríamos poner una pieza de mano no podríamos poner un inserto de un cavitador no podríamos poner un inserto de un electrovisturí o cualquier elemento que sea hueco no podemos poner nada poroso solamente instrumentos sólidos metálicos y sólidos y sin embolsado acá hay una contradicción muy grande ustedes no van a confiar en lo que les estoy diciendo por supuesto y hacen bien asesórense con colegas pero las clases N son sólo aptas para instrumentos sin embolsado quiere decir que si ustedes ponen instrumentos embolsados no se garantiza el proceso de esterilización de forma correcta ¿por qué? porque no permiten esterilizar elementos dentro de la bolsa o sea la bolsa tiene una superficie transparente la bolsa de empaquetar o la bolsa de esterilización depende de los países se llama diferente tiene una lámina como plástica transparente por la que ustedes ven los instrumentos como una ventana y del lado opuesto tiene un papel que es un papel extremadamente sellado cuando está seco pero en el momento que entra el vapor de agua esos poros de ese papel se abren pasa a través del papel la humedad el vapor ese vapor esteriliza los instrumentos que hay adentro después sale de esa bolsa y en el momento del secado de esa unidad el papel vuelve a secarse cuando vuelve a secarse vuelven a cerrarse sus poros y ahí se mantiene la esterilidad cuando ustedes lo sacan del autoclave que siguen en ese proceso que pasa si un autoclave es clase N no tiene bomba de vacío pues clase N no tiene bomba de vacío entonces es muy ineficiente la penetración de vapor adentro de la bolsa si llega a penetrar algo de vapor es imposible que lo retire porque la bomba de vacío no trabaja entonces no puede retirar ese vapor y esa bolsa queda húmeda y queda con vapor adentro ni siquiera eficiente como ustedes lo sacan a esa bolsa está húmeda por fuera sigue absorbiendo microorganismos del exterior porque todavía están los poros abiertos y además no fue efectiva la desinfección de los bichitos que estaban adentro entonces estamos hablando de algo extremadamente inefectivo en las clases N ¿qué pasa con las clases B? fíjense esterilización de tipo hospitalaria cualquier tipo de instrumento sólido hueco poroso tanto embolsado como no embolsado ¿por qué? porque las clases B tienen una bomba de vacío que primero sacan el aire a través de un sistema de vacío inyectan el vapor de una forma muy precisa dentro de las cámaras y adentro de los paquetes y ese vapor también lo retienen a través de ese vacío entonces se garantizan que esté completamente seco el interior y después esa última bomba de vacío ayuda a secar esos instrumentos que están dentro de la autoclave que están húmedos y cuando no seca garantía de absoluta esterilidad de los paquetes eso es la clase B y esa es la gran diferencia con la clase N en la clase S no me voy a basar mucho es simplemente una clase B que tiene alguna diferencia con la clase B pero que se comporta como clase B es lo que dice la normativa y tiene que estar testeada por cada fabricante porque no condice al 100% con la clase B pero sí es efectiva en todo lo que es efectiva la clase B o sea es una subcategoría de la B la clase S compre en clase B compre en clase S no en clase N por supuesto estos elementos tenemos muchísimos en Latinoamérica dando vueltas muchas marcas no voy a hacer una base de marcas pero sí quiero que empiecen a haber algunas marcas y algunas clases para que ustedes las puedan identificar las marcas brasileñas y hay muchas Natus Distófoli y otras las marcas chinas por lo general como Woson y otras son marcas son equipos clase N que les dicen secado a puerta abierta imagínense termino este ciclo abro la puerta recién estuvimos revisando el procedimiento y decíamos que si hay vapor adentro de la cámara obviamente las bolsas no están secas y si no están secas son contaminadas entonces yo abro la puerta para que se sequen el secado me las contamina entonces secado a puerta abierta significa la mía no seca esa es la conclusión entonces el secado siempre tiene que ser a puerta cerrada alguna Woson existe con clase B revisen bien obviamente son diferentes los valores pero Woson tiene una línea de clase B existe Tudnauer también de Israel uno de los líderes absolutos en las autoclaves en el mundo pero tenga mucho cuidado porque tiene mucha cantidad de equipos con clase N y tiene también una gran cantidad de variantes con clase B entonces mi recomendación es Tudnauer sí pero las clases B no las clases N también tenemos Midmark otro de los principales fabricantes en Estados Unidos con sus marcas Ritter o Ultraclay todas clase B Midmark no tiene clase N igual que Saikan o sea que es súper recomendable y WIH de Austria también tiene una línea muy interesante línea Lisa y Lara de clases B pero tiene una MS que es clase N entonces tengan cuidado incluso las grandes marcas a veces sacan modelos económicos para vender en Latinoamérica no son clase N no serían recomendables para el consultorio en Latinoamérica por otro lado Euronda una marca alemana ultra reconocida en Europa algunos distribuidores la tienen aquí E5, E8, E9, E10 todas autoclaves clase B automáticas también una línea muy importante igual que las Saikan fabricadas en Canadá por la línea de Colten Stattin, Bravo y Stattle todas autoclaves automáticas clase B con bomba de vacío Bravo es un autoclave tradicional de 17 a 21 litros de Saikan es uno de los modelos que les decía clase B automática espectacular la única diferencia que tiene es que es un poquito más rápida que otras y en 35 minutos hace un ciclo completo con secado mientras que otras clase B lo pudieran hacer en 50 a 60 minutos con secado incluido pero en cuanto a las propiedades es igual que cualquier clase B porque es un estándar muy alto de calidad la clase B y la gran estrella de la línea Saikan se llama Stattin les voy a contar en una diapositiva de qué se trata para terminar con esta conferencia pero son autoclaves de casete pero no se confundan no es un cassette como los de Gifridi que va dentro de un autoclave aquí la cámara es el cassette ustedes ven una pequeña manijita ahí con un cassette decimos esterilización con cámara transportable ¿qué significa eso? un minuto y se los cuento decimos Stattin esterilización ultra rápida con cámara transportable es muy importante ese punto ciclos ultra rápidos ¿saben cuánto tarda un ciclo con secado incluido? 8 minutos ¿por qué? porque la cámara es el cassette entonces si ustedes tienen una cámara clase B una puerta gigante con 28 litros y adentro cuesta muchísimo tiempo y trabajo para el equipo llenarlo de vapor y después retirarlo en cambio aquí como la cámara es súper fina súper delgada tarda muy poco tiempo en llenarla hace el proceso de esterilización en 6 minutos y el secado solamente en 2 minutos por supuesto con su bomba de vacío es una clase B entonces tenemos esterilización de instrumentos entre pacientes ¿qué quiere decir eso? ustedes tienen un paciente ahora está sentado ahora en la decisión lo están atendiendo terminan de trabajar ¿qué hacen con su pieza de mano? algunos de ustedes tendrán una de las buenas dos, tres algunos tendrán 5, 10 consultorios de mayor poder adquisitivo pero no tenemos cantidad de piezas de mano para atender todos los dentistas todos los pacientes de un día o de dos días pero generalmente se limpia con una toallita se le hace la jeringa triple para que salga hacia afuera cualquier contaminación que tiene se limpia con una toallita desinfectante y sale a la cancha otra vez como diríamos los futboleros bueno eso está contraindicado más ahora en estos momentos de COVID deberían esterilizar sus piezas de mano al 100% pero ¿qué pasa? si yo esterilizo las dos, tres que tengo me quedo sin piezas de mano porque el ciclo tardan 60 minutos no voy a poner un ciclo por cada paciente entonces voy a tener dos ciclos al día quizás un ciclo al día entonces con esta alternativa de esterilización en ocho minutos yo puedo poner esterilizada entre pacientes la limpio un poquito con el mismo desinfectante y entre que el siguiente paciente está siendo anestesiado está siendo cubierto por las barreras de protección y demás el autoclave está funcionando con una pieza de mano y con otros instrumentos que voy a usar con ese paciente entonces tenemos una autoclave ultra rápida que nos permite tener bajo stock de instrumentos costosos si tienen instrumentos de cirugía forceps y demás de implantes pueden esterilizar todo rapidito y no tienen que guardar los estériles sino que los pueden guardar desinfectados y lo usan lo esterilizan cuando llega el paciente que lo requiere que ustedes consideren que lo requiere entonces tenemos una seguridad sin retrasar los procedimientos o imagínense que están haciendo una cirugía de endodoncia se les cae un instrumento tenemos uno de estos equipos también en la Universidad de Buenos Aires por ejemplo y una de las doctoras me contaba que se le cae un instrumento en la cirugía o tiene algún instrumento que se olvidó de esterilizar previo a la cirugía y que lo requiere con urgencia le pide al asistente el asistente en 8 minutos está haciendo su proceso y con el paciente sentado y anestesiado obtenga un instrumento estéril para usar en la boca hay una pequeña trampita para esa velocidad y tiene que ver con el stat drive que es este aerosol que está en el fondo el stat drive se coloca sobre la superficie del cassette es un es una especie de surfactante como tienen las siliconas también que lo que hace es permitir que pase el agua de forma rápida sin que se estanque entonces el agua como no se estanca es muy fácil sacarla después el agua se generan como gotitas no se pega el agua al metal del cassette y eso va saliendo a medida que que el equipo va secando la unidad por otro lado saco el puntero otra vez por otro lado tenemos la cámara removible instrumentos removibles estériles en la silla imagínense que le piden al asistente una pieza de mano una de baja un conversor imagínense un 10 a 1 lo que sea que van a usar y al lado le ponen un set de instrumentos de compose que ustedes van a van a trabajar en ese paciente entonces le dicen al asistente lo que quieren cuando se sienta el paciente en 8 minutos está seco está completamente estéril el doctor lleva desde el área de esterilización o mismo el asistente lleva del área de esterilización el cassette al sillón dental y lo abre delante del paciente lo abre con instrumentos estériles y lo más importante no empaquetados ¿y por qué? ¿se puede poner instrumentos no embolsados en Statim? sí ¿cuál es el motivo? que Statim es una cámara pequeña y que está sellada entonces ustedes pueden trasladar esa cámara es como si se llevaron su autoclave a la silla dental que no pueden en este caso sí con Statim pueden abren y la cámara ahí en ese momento entra al aire y es el momento donde está la situación clínica con el paciente entonces es una cámara transportable para optimizar los procesos en las clínicas tercer punto es la protección de instrumentos esa función de agua limpia que les nombraba al principio algunas tienen agua limpia otras usan agua reciclada Statim igual que todas las autoclaves clase B usan una vez solo el agua y luego la descartan mientras que muchas autoclaves clase N sobre todo rehusan reutilizan el agua y les dice cambien el agua cada 10 ciclos por ejemplo a veces el asistente se olvida a veces los doctores también se olvidan y pasa un mes no se cambia el agua y estamos esterilizando supuestamente matando bichos con un agua que ya tiene bichos desde antes o tiene esas pequeñas esqueletos de los microorganismos que se ponen en el agua sucia y que eso hay que descartarlo después se genera como un sarro sobre los tanques eso es porque recicla el agua todas las autoclaves de clase B protegen los instrumentos con agua siempre libre y el último punto es un punto muy importante que se llama tecnología G4 van a ver que toda la línea SICAN tiene un loguito G4 eso quiere decir que tiene conexión a internet estas son autoclaves que se conectan a internet en sus clínicas y se conectan con cables o vía wifi y lo que hacen es enviarles a ustedes mismos reportes de gestión de su autoclave les mandan mails regulares diciendo que hubo un error que hubo un ciclo que salió fallido les tira la cantidad de ciclos por mes que hace su autoclave con un mail entonces ustedes ante alguna requisición de alguna de alguna institución pública o mismo de algún de algún juicio de alguien de algún paciente que se sintió que se contaminó en el consultorio de ustedes un juicio de mala praxis ustedes tienen la prueba fidedigna de que ese proceso con ese instrumento ese día y a esa hora que entró el paciente está completo entonces eso es muy importante y esa información también la recibe los ciclos cerrados ciclos fallidos la recibe el SAICAN y la recibe el distribuidor local del país donde ustedes están entonces ese distribuidor lo puede llamar y decir mire doctor González usted está teniendo ciclos cerrados dos o tres veces por día y se debe a un ciclo número 33 el ciclo número 33 es más sellado del cassette déjeme revisar el equipo y quizá cambiando la goma que sella el cassette que sella la cámara es suficiente entonces ¿qué pasa? hacemos una especie de inmersión en el equipo se llama diagnóstico remoto algunos de ustedes en sus compos seguramente usó TeamViewer en la computadora a través del cual es una herramienta que entra el técnico desde afuera remotamente y les toca todo lo que hay en la computadora para establecer que tienen si tienen un virus o algún software que cambiar esto es lo mismo el técnico del SAICAN o del distribuidor de SAICAN en cada país ingresa al equipo de ustedes en el consultorio si ustedes tienen su clínica por decir algo en México DF y el distribuidor tiene su equipo técnico en Guadalajara entonces desde Guadalajara el distribuidor les puede dar servicio a ese equipo sin tener que ir entra se fija si mira corre un ciclo la verdad lo que usted tiene doctor es el cassette más sellado le vamos a mandar por correo la gomita al sellante del cassette se acabó no tienen que esperar que ven un técnico dos o tres días dejar al equipo inactivo mandarlo si hay cosas más graves por supuesto que se pueden dañar en el equipo con el tiempo eso si requiere la visita de un técnico pero ahorra costos ahorra tiempos y nos da una garantía de un servicio interactivo estamos contactando desde SAICAN a cada uno de ustedes para hacerla efectiva eso es G4 que está en las lavadoras que está en las autoclaves que está en todos los equipamientos de SAICAN ese cassette que vemos abajo les permite poner por ejemplo tres piezas de mano con unos ocho instrumentos por decir algo parece pequeño pero tampoco es tan pequeño o sea que todo un procedimiento ustedes lo pueden hacer con esa autoclave y si no viene un cassette más alto que es el último que ven a la derecha que entran hasta diez paquetes de esterilizar si ustedes quisieran esterilizar en paquetes en bolsas también lo pueden hacer pero les recomiendo la versión grande que se llama STATIM 5000 G4 la STATIM 2000 G4 que está pequeñita lo que les da la garantía de tener rápido en ocho minutos el procedimiento muy preciso estable con una esterilidad garantizada en la primer foto de la izquierda van a ver como uno un pequeño perforación que tiene la goma deja penetrar esas flechas rojas hacia el vapor deja penetrar el vapor lo inyecta en la cámara en menos de un minuto hace el proceso de esterilización en seis minutos más en cinco minutos más perdón seis en total y luego lo retira por la otro el otro piquito de la goma del sellado por donde sale en ese minuto que queda y en dos minutos genera con el mismo calor que quedó en esa cámara genera un secado ultra rápido de dos minutos otro día charlamos con gusto por supuesto es una visión general del producto y por supuesto no importa qué autoclave usan siempre que sea clase B recuerden usar un sistema de control de monitoreo de esterilización el doctor Manuel Espinosa del Salvador tiene una plática muy bonita de esta en algún momento vamos a hacer algo juntos sobre cómo funcionan los incubadores los indicadores químicos integradores los indicadores biológicos para controlar si sus autoclaves están funcionando correctamente es toda una charla completa sobre esto así que hoy no lo vamos a hablar pero tengan en cuenta de chequear sus autoclaves por favor y por último prometo Lucas ya estoy terminando un minuto queda coronavirus COVID-19 ¿cómo lo vencemos en la vuelta al consultorio? ¿qué hacemos? ¿cómo lo vencemos? primero considero como conclusión general que el coronavirus es una oportunidad este COVID-19 nos dio la oportunidad de revisar los protocolos del control de infección en cada una de sus clínicas ¿qué quiere decir esto? capacítense entrénense escuchen diversas voces traten de que sean siempre voces respetadas fidedignas y traten de mejorar el control de infección de sus clínicas todos los protocolos deberían ser revisados en esta época de inactividad para poder garantizar que cuando vuelven a la clínica tengan algo nuevo para mostrarle a los pacientes en cuanto a mejoras en el proceso de control de infecciones segundo punto el precepto de control de infecciones siempre lo vamos a mantener ¿qué quiere decir? tratar a todo paciente como potencial infectado si empezamos a hacer discriminación selectiva y decir no, este me parece que estoy infectado no, este no creo no viajó esa cosa es lo peor que nos puede pasar esa decisión es la peor cuando hablamos de control de infecciones todo paciente debe ser considerado como infectado por más que no lo sea para asegurarse ese control de infecciones exacto y preciso por otro lado cumplir con las normativas locales o de cada país de cada ciudad que tiene una normativa que va mutando hoy en Argentina se modificó a partir de hoy o sea mañana quizás es diferente la semana que viene es diferente o sea traten de estar siempre a tiro con las normativas gubernamentales por otro lado como bien decía Lucas en la introducción sin pánico tratemos de evitar el pánico el pánico nos da miedo nos inmoviliza y mantenernos tranquilos nos ayuda a estar conscientes para respetar los protocolos porque un error en el protocolo es lo que genera un posible contagio entonces si nos mantenemos tranquilos y sin pánico sino ocupados y no preocupados lo que vamos a lograr es mejorar nuestros protocolos por otro lado información segura Lucas también lo mencionaba al principio mantenerse informados de forma directa solo de fuentes confiables por favor olvídense de los mensajes de whatsapp que circulan en este chat en el otro chat un colega me dijo dijo el doctor tal de vaya a saber dónde de Dinamarca que bueno vayan a las fuentes y escuchan algo que les pareció interesante googleen a esa persona fíjense si una vez dijo eso o no hay mucha porquería dando vuelta en los medios de comunicación también las hacen públicas si fueran verdades y es más parece como mi hijo que me dice que los youtubers tienen toda la verdad no, que siempre tienen la verdad mi hijo tiene 11 años y así lo cree Tommy entonces la realidad es que eso es lo que nos pasa ante los medios de comunicación y lo dijo tal canal lo dijo tal otro no, yo lo creo porque lo dijo tal la verdad no es así y debemos estar asesorándonos todo el tiempo con información fidedigna de fuentes confiables por otro lado capacitación constante mantener al personal no solamente ustedes sino al personal de sus clínicas varios doctores me preguntaron si podían asistir a esta charla asistentes o personal de su clínica por supuesto que sí la idea es todos capacitados controlamos al virus y entrenados sobre estos nuevos protocolos que ustedes con su equipo de dirección de la clínica definen y por último conversar con los pacientes mostrarles los procedimientos darle seguridad a los pacientes el paciente que ustedes conocen de hace años que se tiende en su clínica cuando les vuelva a ver la cara otra vez primero se lo garantizo va a tratar de evitarlos porque ve boca escupir saliva odontología lo va a relacionar inmediatamente con COVID entonces va a tener alguna sensación como que de su boca o de la boca de otros con su boca abierta pudiera estar en algún riesgo infeccioso entonces hablen con ellos traten de transmitirle la seguridad mostrarles los protocolos cómo fueron innovando en sus clínicas y traten de hacer un diálogo reconocerse con los pacientes otra vez porque va a ser un desafío y va a ser algo diferente a lo que era antes eso es todo de mi lado muchísimas gracias busquemos un consultorio seguro es mi recomendación tratemos de trabajar con sus proveedores con sus colegas con sus instituciones universidades y demás en tratar de hacer nuestros consultorios seguros para que la odontología vuelva vuelva pronto y vuelva bien segura nada más de mi parte muchísimas gracias y quedo atento por si hubiera preguntas muchísimas gracias y muchísimas felicidades licenciado Nicolás Sotola por esta extraordinaria conferencia de gran importancia para los odontólogos en el consultorio dental a nivel mundial hay una gran cantidad de saludos de todo de todo Latinoamérica felicitaciones por la conferencia te mencionan buenas tardes desde Bogotá el doctor Mario Alfonso Leal saludos desde Paraguay la doctora Pamela Zárate estimado Nico un saludo muy cariñoso desde México el doctor Federico Pérez Díez muchísimas gracias grandes amigos buenas tardes desde Maracaibo Venezuela saludos desde Miami la doctora Miriam Vázquez bueno saludos desde Chile saludos desde Perú una gran cantidad tenemos también muchísimas preguntas por cuestión de tiempo lamentablemente no vamos a poder responder a todas pero bueno nos adelantamos esperando responder las más posibles la primera pregunta Nico es al enjuagar al paciente con peróxido de hidrógeno ¿hay un tiempo establecido en el que la carga viral va disminuyendo? si hay un tiempo establecido y va a depender de la concentración los estudios de la CDC les recomiendo que entren a la página cdc.org hablan de 2 minutos con una concentración de 1% entonces va a depender de esa concentración porque el peróxido también puede ser tóxico en grandes concentraciones entonces y grandes exposiciones de tiempo entonces lo ideal como no estamos hablando de un producto en sí en el que yo les puedo recomendar tanto tiempo o están sus instrucciones de uso estamos hablando de combinaciones farmacéuticas es mejor que chequeen la bibliografía este tipo de cosas va a depender siempre de la concentración de peróxido perfecto muchas gracias continuamos con la siguiente pregunta dice que se puede usar las mascarillas triple capa ¿cuántas veces me dura ese tipo de mascarilla y las mascarillas de tela son recomendables para la atención odontológica? no definitivamente las mascarillas de tela no son recomendables porque no son absolutamente impermeables se pueden usar barrijos de triple capa que son los de nivel 3 sin problemas de hecho para varios procedimientos dentales se usan los nivel 1 y nivel 2 como el todonce y demás procedimientos no tan invasivos donde no hay turbinas piezas de mano perdón pero la clave lo ideal lo que marca la norma de la CDC es mascarillas tipo N95 hay algunos estudios ayer justamente me llegó un estudio en donde algunas marcas de N95 pudieran ser esterilizables entonces hay que tener en cuenta que pudieran esterilizarse no lo quiero decir así como salvedad absoluta como una palabra absoluta porque lo leí ayer necesitaría profundizar un poco más pero me llegó la información de que pudieran serlo revísenlo también ahora cuando me preguntan cuántas veces se puede usar un barbijo o una tapabocas es una no se puede usar ni siquiera más de un paciente o sea hay que cambiar los barbijos entre pacientes porque todo lo que está en la superficie de ese barbijo está contaminado con ese paciente y pudiera contaminar al siguiente más allá de no entrar en sus bocas y además es muy complejo el procedimiento para sacarlo y para volverlo a poner otra vez en la boca ese tapabocas para no infectar lo que tocamos entonces la recomendación es uno por paciente muy bien muchas gracias hola excelente charla mi pregunta es si la luz ultravioleta ayuda a eliminar este virus no lo he escuchado pero no lo puedo asegurar con certeza entiendo que no pero no es más una versión popular que un estudio si tiene alguna información que contraría lo que digo por favor con gusto me encantaría recibirla pero entiendo que no muchas gracias la siguiente pregunta es ¿cuál sería el proceso para desechar tanta basura potencialmente contaminada? en los desechos según la CDC y también la OSAP que es la otra institución que lo regula en Estados Unidos se consideran residuos normales no son residuos patológicos por más que pudiera haber un paciente contaminado o sea que ni siquiera se tendrían que descartar como residuo patológico sino en el residuo normal yo les diría que deberíamos usar bolsas chicas cosa de poner la cantidad menor posible de residuos y tratar de sacar esa bolsa dos o tres veces por día y no dejar esos desechos por varios días en la consulta es mi única recomendación pero son desechos normales muchas gracias ¿es posible usar uniformes de plástico como lo usan los motociclistas lavarse con un espesor con amonio cuaternario entre pacientes? sobre todo hago la pregunta porque en ortodoncia la cantidad de pacientes es mayor escuché varias versiones específicamente en Colombia entendí que algunas instituciones estaban recomendando el uso de unos aspersores como si fueran los que usamos para insecticidas en los jardines para hormigas y demás mosquitos una especie de aspersores un poco más profesionales por supuesto de grado médico que generan un vapor con una solución que en este caso pudiera ser de amonio cuaternario algunas instituciones lo están recomendando nuestra impresión como compañía y también haciendo base sobre las publicaciones de las instituciones estas que les mencioné es que el virus no se mantiene en el aire por mucho tiempo entonces no tiene gran sentido desinfectar el ambiente porque el virus cae y va a caer entonces si con que lo desinfectemos una vez por hora en las superficies una vez cada dos horas el virus está ahí seguro ya no está en el aire no es un virus que se contamine que quede en nuestro aire por días no queda por bastante tiempo en las superficies entonces la clave es la desinfección de superficies y de instrumentos por supuesto contaminados no tanto la desinfección del aire entonces no no lo recomiendo al menos en este momento todo puede cambiar todos los días con las nuevas normativas y con respecto al AMBO no tiene ninguna restricción usar un AMBO plástico pueden ponerse si quieren un AMBO de cocina de esos plásticos para que no pase lo importante es que no pase el virus la clave es que si ustedes se lo dejan puesto todo el día van a estar contaminando va a haber contaminación con sus asistentes entre paciente y paciente por eso la recomendación es usar descartables algún AMBO descartable quirúrgico que pueda tirarse entre paciente y paciente por supuesto tiene un mayor costo no sé por eso les dije en un momento que me van a insultar con alguna de estas recomendaciones pero bueno requiere una inversión estamos inmersos en un virus que antes no teníamos que es en algunos aspectos muy fáciles de eliminar pero también es muy fácil de contagiar entonces es complicado yo recomendaría algo descartable y abajo su AMBO tradicional perfecto perfecto muchas gracias otra pregunta que tenemos es lo que entendí es que el peróxido de hidrógeno me ayuda a la desinfección puedo remojar antes de lavar el instrumental dejarlo ahí y por cuánto tiempo hay diferentes concentraciones de peróxido por ejemplo cuando hablamos de desinfectantes de superficies los wipes los optim tienen una concentración de peróxido de hidrógeno de 0.5% es muy poquito y el resto casi un 95% agua y el resto son estabilizantes y demás componentes químicos entonces el peróxido es muy poquito y en esa concentración de agua es muy efectivo pero ¿qué pasa? para meter un instrumento enjuagado en una tina de ultrasonido o en un tupperware previo al lavado por ultrasonido necesitamos una concentración mayor y las concentraciones de peróxido varían entre el 30 y el 50% cambia muchísimo para lo que es una superficie como para lo que es un instrumento adentro el doctor José Luis Romero nos pregunta ¿es correcto usar un generador de ozono para desinfectar el aire del ambiente en el área del consultorio dental? de vuelta les vuelvo a decir lo mismo en este en principio según los estudios y las publicaciones actuales de este virus COVID no permanecen en el aire por mucho tiempo entonces yo me preocuparía más en desinfectar las superficies que el aire en sí sea con ozono o con amonio cuaternario muy bien muchas gracias dice buenas tardes desde Alemania el instrumental rotatorio piezas de mano de alta y baja velocidad considero que no habría que sumergirlos en el ultrasonido ¿es correcta esta apreciación? es correcta por eso cuando hablábamos de pieza de mano hablábamos de una desinfección con un paño humedecido porque hacer perfectamente con un óptimo cualquier marca desinfectante de superficies desinfectamos la cabeza y la pieza de mano accionamos el spray para que salga generalmente todas las piezas de mano media y alta gama tienen sistemas por el cual no permite que vaya hacia adentro la infección pero no lo podemos garantizar entonces tiramos un poquito de la jeringa triple limpiamos el cabezal y la pieza de mano y recién ahí cuando está seco esperamos el tiempo de acción lo ponemos a autoclavar no deberían sumergirse en rutinas de ultrasonido Muy bien muchas gracias ¿está usted sugiriendo que cualquier otra autoclave que no sea clase B no es adecuada para dar seguridad en la práctica dental? Sí, lo estoy y para esto me sumergí en la normativa de la comunidad europea la normativa en Latinoamérica es muy laxa es muy flexible entonces fui a la normativa europea y les digo que en Europa están prohibidas la clase N y ese es el motivo entonces nosotros tenemos reglamentaciones un poco más precarias desde nuestras instituciones públicas que regulan la profesión odontológica entonces como visión de compañía la pasada en estas instituciones que les digo que siempre las tomamos como referencias deberíamos usar sí o sí una clase B para lograr esterilidad las clase N no logran esterilidad en instrumentos huecos que no sean sólidos o empaquetados o embolsados muchas gracias la siguiente pregunta es ¿nos recomiendas algún tiempo mínimo entre paciente y paciente y entre procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos? bueno el tiempo es el que tarden en desinfectar la superficie de la clínica o sea hay un tiempo normal entre pacientes que es la puesta a punto del consultorio en cuanto a instrumentos en cuanto a los asistentes trabajando con el doctor en dejar acomodada el área todo lo necesario eso no cambia con este virus o sigue este virus ahora ante la presencia del COVID y de cualquier otro porque esto nos deja una enseñanza a futuro también más allá de que mañana en un año no exista más este virus y ya estemos todos vacunados esto es válido para cualquier otro virus que aparezca entonces el tiempo es el que tardemos en desinfectar la clínica o sea pasamos un wipe sobre todas las superficies del sillón pasamos otro wipe sobre las superficies de las mesadas todo lo que usamos instrumentos va a un encuague y de ahí va el proceso de limpieza lavado desinfección y esterilización entonces cuando esté ese procedimiento listo puede ingresar el siguiente paciente podrían ser dependiendo de cuántos sean en la clínica podrían ser 5 minutos o podrían necesitar por ahí 10-15 minutos dejar todo el área lista para usar otra vez perfecto bueno mencionamos la última pregunta comentan saludos desde Ecuador gracias por su conferencia podrías darnos tu punto de vista respecto al uso del ácido hipocloroso y si tiene aprobación por la FDA lo recomiendas como enjuague previo al tratamiento muchas gracias no tengo la información correcta para responderle al doctor la realidad es que los colutorios tradicionales no generan el mismo resultado que el peróxido de hidrógeno y que las soluciones de iodo esa es la única indicación que nos da el CDC entonces no es mi área no me gustaría ir cruzar esa frontera deberían buscarlo en la bibliografía pero si puedo decirle que los colutorios normales no son efectivos podrían ser más efectivos que nada pero por supuesto mucho más efectivo los dos componentes que mencionamos perfecto muchas gracias pues aquí tenemos una infinidad de agradecimientos antes de cederte nuevamente los micrófonos Nicolás para unas últimas palabras al auditorio virtual quiero agradecer especialmente a nuestra audiencia por la gran participación e interacción que se ha generado el día de hoy y sobre todo a inteligencia dental por brindarnos el espacio los invitamos a registrarse y participar a la serie de conferencias virtuales que tendremos en el transcurso del mes ahora el resto de las preguntas que por cuestión de tiempo no tuvimos oportunidad de responderlas se las haremos llegar al licenciado Nicolás Fotola para que tenga bien responder muchas gracias Nico y con todo gusto los voy a responder es un placer gracias Gaby por las preguntas y por estar ahí presente desde México para mí un gustazo estar de nuevo en un e-forum como este con ustedes con Coltel Latinoamérica y con toda esa familia de la odontología latinoamericana que tanto aprecio muchísimas gracias a todos y los esperamos en la próxima conferencia del doctor Maraván que va a ser espectacular muchísimas gracias a todos muchas gracias muchísimas gracias licenciado Nicolás Fotola gracias a nuestros queridos amigos de CUA Internacional y Coltel Latinoamérica pero sobre todo ustedes queridos y doctornautas que se conectan de todo nuestro país y países hermanos latinoamericanos les recordamos que con su conexión en la plataforma Gotu Webinar se acredita directamente su Cadi y lo verán reflejado en máximo 48 horas a quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube les pedimos por favor ingresar a www.indionmediodental.com e ir a la pestaña ir a Cadi aquí podrán acreditar su constancia de asistencia digital con el número 939 muchísimas gracias queridos y dontonautas fue un verdadero placer recibirlos el día de hoy en el ciberespacio les agradecemos mucho su tiempo confianza y preferencia nos encantará encontrarles en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes se despide su amiga Diana Montoya que tengan una excelente tarde hasta pronto que disfrutas que disfrutas